Enésima señal de debilidad en los títulos de IAG que finalmente queda confirmada la perforación del soporte de los 2,10€ que eran y son los mínimos de marzo y ahora pasa a ser la primera zona de resistencia, la más inmediata. Dicho esto y rebotes aparte, se puede decir que el título ya no presenta ninguna zona de soporte importante hasta la zona de los aproximadamente 1,75€ y por debajo el origen del último gran movimiento alcista que es el nivel de los 1,20€, 1,25€. Por arriba, por lado de las resistencias, la más importante, aunque muy alejada, está en la zona de los 3€, es decir, en la medida en que el título no cierre por encima no tendremos la más mínima señal de fortaleza real más allá de los típicos rebotes puntuales.